Yo tenía una idea, cuando era pequeño, que me iba a comer a veces ahí y la comida era pues una sazón muy baja, la calidad de insumo y todo era muy mínima, pero hoy aquí me ha impresionado, la sazón de todos ha sido muy buena, había habido un alto y un bajo en algún criterio, la sazón de todas las mesas que hemos ido han sido muy buenas, muy buenas.